Equilibrio en alma, fuerza, mente y corazón Todo eso de la mano de la espelda Depende de lo que hayas sembrado Yo lo cosecharé, yo lo cosecharé Equilibrio en alma, fuerza, mente y corazón Todo eso de la mano de la espelda Depende de lo que hayas sembrado Yo lo cosecharé El karma te alcanza No lo llamas pero él te alaba El karma te alcanza No lo llamas pero te traspasa Así que tienes que equilibrar bien tu balanza No vayas a pecar de exceso de confianza Puede que no parezca pero en la vida toma revanchas No querrás asumir las consecuencias de las causas Ah, mitad hago fuego, mitad mi cielo, mi infierno Mitad mi curio y veneno, mitad mi guerra y mi paz Mitad hago fuego, mitad sumiso y violento Mitad humano y enfermo, todos tienen más caras Así que no la bajen con su pejo y sus farsantes Arrogantes y intolerantes No se jaten que se sabe que en este mundo nadie nada sabe Sabe Nadie nada sabe Equilibrio en alma, fuerza, mente y corazón Todo eso de la mano de la fe Depende de lo que hayas sembrado hoy Yo lo cosecharé Yo lo cosecharé Yo lo cosecharé Yo lo cosecharé Equilibrio en alma, fuerza, mente y corazón Y fe Lo que siembro hoy Mañana cosecharé Equilibrio en alma, fuerza, mente y corazón Todo eso de la mano de la fe Depende de lo que yo siembre hoy Yo lo cosecharé Yo lo cosecharé Respect Joveuva, Puerto Rico, Tacna Máximo Respect Mega Máximo Respect Let's get it 25 Bye